¡Suscríbete al canal! 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 2, 7 1st man service 2, 7 2 2nd man service 2, 7 Moishe Muda 7 Usha 7, 2 7, 2 7, 2 Usha, ya que te sube lo tu Pesun gula Monser 1, 2, 3 9, 2 9, 2 9, 2 1, 2 1, 2 10, 2 10, 2 ¡Ladonado! ¡Ten dos! ¡Ten dos! ¡Tú! ¡Ten dos! ¡Eleven! ¡Eleven dos! ¡Tros! 8 9 10 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 20 20 20 20 20 20 ¡Gracias! ¡雪 deblay! ¡Susailo, favárate! ¡Cambio va a Felipe! ¡Susailo, men! ¡Susailo, mago at' ¡Sat肯! ¡D'V**** ¡Susailo, mago at' ¡Susailo, mago! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no